Las matriculaciones de turismos y todoterrenos crecen un 11,2% en mayo, por encima de las 126.000 unidades. Son cifras de fabricantes, vendedores y concesionarios, comparados con el mismo mes del año pasado. Las patronales destacan que los canales de empresas y alquiladoras son los que han empujado los resultados. Estos dos canales han supuesto el 75% del crecimiento del mercado global. Por ejemplo, en empresas ha crecido un 12%, un 18% en alquiladores, que es tres veces más de lo que ha crecido el canal de particulares. Pese a que el crecimiento de particulares se ha situado en un 6%, es el que más unidades ha matriculado, 54.000, seguido por 40.000 de alquiladoras y 31.000 unidades de empresas. Por comunidades, todas han registrado crecimientos, excepto Castilla-La Mancha, nuevamente encabezadas por Madrid, con un crecimiento del 17%. Pero es cierto que única y exclusivamente este crecimiento se ha debido a las matriculaciones de las empresas y de las empresas alquiladoras de coches, porque en el mercado de particulares su crecimiento ha sido nulo, ha sido 0,0 estancamiento. En el acumulado de los cinco primeros meses, las ventas de los tres canales superan las 535.000 unidades, un 7,3% más en tasa interanual.